Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Si pensaron que Joel Romero se iba a ir de este deporte sin un cinturón, pensaron mal. Hoy día una de las leyendas más grandes, más temibles de lo que es las artes marciales mixtas intenta nuevamente crear legado coronándose como campeón mundial de una promoción mayor. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa de Bellator 297. Aquí acompañándome para analizar las peleas de esta cartelera. Aquí está mi gran amigo Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Hace un tiempito que no hablábamos. Un abrazo Dani, un abrazo. Sí, un tiempito que no hablábamos. Pero bueno, estamos aquí porque es una cartelera especial. Una cartelera especial de Bellator. No siempre vemos que Bellator tiene estas carteleras que nos llaman la atención, pero esta es una de esas que hay peleadores importantísimos como Joel Romero, como Bahínden Koff. Y sin duda, Patricio Pipo buscando historia en el primero, que si yo recuerde, en Artes Marciales Mixtas, que ha buscado títulos en tres divisiones. Así que yo creo que es una noche inolvidable en Chicago. Sí, sin duda, fácilmente la cartelera más grande de este fin de semana, que es difícil decir porque tú sabes, UFC es un titán en esta industria y es difícil competirle. Pero de vez en cuando vemos este tipo de carteleras que no solo compiten con UFC, pero sobrepasan UFC. ¿Compartes mi entusiasmo de esta cartelera? ¿La mejor del fin de semana? Totalmente, totalmente. Yo creo que, a ver, UFC tiene una cartelera sólida para hacer Fight Night con la pelea de Vettori contra Canoier y el regreso de Saru Kian, que debe ser una pelea fácil para él. Pero, al menos para mí en lo personal, porque conozco muy bien la carrera de Joel Romero, tiene un significado especial en esta pelea. Admiro mucho lo que es Vadim Denkov, lo que ha hecho Vadim Denkov en la historia de las artes marciales mixtas, incluso antes de llegar a Berato. Yo digo que hay muy pocos guerreros de primera línea que están fuera de UFC. Los mejores, perdón, generalmente están en UFC. Este es uno de los que yo digo que puede brillar en UFC, Vadim Denkov. Y me encantaría algún día verlo peleando contra Pochaca, que ya lo hizo una vez, o contra todos los caballos que hay en 205 en UFC. Además, también Patricio Pibble Freire es un peleador histórico, un hombre que fue campeón ligero, campeón featherweight. Ahora, si le gana a Petit en Bantamweight, sería algo realmente especial que tenemos que ver. Yo estoy muy entusiasmado con esta velada, de verdad que sí. Sí, sí, una cartelera fenomenal. Entonces, toca darle todo el crédito al mundo a Belator por darnos dos peleas de campeonato este viernes. Creo que en Latinoamérica va a ser transmitido por YouTube, para los que están escuchando. Y aquí en Estados Unidos va a ser por Showtime. Entonces, tengan eso en mente. Y bueno, ahora entremos a lo que es el análisis en sí de las peleas. La vez pasada que tuvimos UFC 289. Aquí Rodrigo del Campo, el mexicano, se pasó por acá para analizar la cartelera. Obviamente, él conociendo mucho el mercado mexicano. Y te quería traer a ti específicamente para esta cartelera, y lo mencionas tú un poco en la intro, porque Joel Romero, el cubano, está retando por un título a los 46 años de edad, encabezando una cartelera como evento estelar. Háblame un poquito de la locura que ha sido la carrera de Joel Romero. Creo que muy pocas personas iban a pensar que a estas alturas, a los 46 años de edad, iba a estar retando por un título contra, como dices, Bedín Menkoff, uno de los mejores hoy día de 2-0-5 en el mundo. Tome en cuenta una cosa. Joel Romero se hace campeón de la Copa del Mundo. Su primer gran éxito fue en 1998. 1998. Joel Romero, a partir de ahí, lo conquistó todo. Todo, 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 a ver. Fue reconocido como uno de los mejores tres luchadores de su generación, a nivel mundial, en el nivel olímpico. Joel Romero tenía una característica que después hemos visto en las peleas de MMA, que tal parece que está medio dormido por momentos, tal parece que está medio letárgico, y de pronto explota y te pasa por encima. Y eso lo venía haciendo desde los tiempos que era luchador. Yo tuve la suerte de ver varios torneos nacionales en Cuba, donde vi pelear a Joel Romero, muy jovencito. Por eso me toca un poquito la... Joel Romero, después de haberlo ganado todo, se va para Alemania, comienza a pelear en la Bundesliga alemana de lucha, empieza a pelear en varios circuitos europeos, hasta que finalmente llega, con treinta y tantos años, a UFC. Y uno pensaría... Uno pensaría... ¿A dónde va a Joel Romero a esta edad? En un lugar que hay tantos y tantos espectaculares peleadores. Lo que ha hecho Joel Romero es espectacular. Y en algún momento fue considerado el mejor peleador sin título que había en la empresa. En algún momento estuvo muy cerca de ser campeón, muy cerca. Hubo peleas que pudieron ir de su lado, sobre todo la segunda de Whitaker, sobre todo la pelea con Pablo Costa. La pelea incluso con Adesaña, que fue una malísima pelea. Yo creo que Joel Romero buscó más Adesaña que Adesaña buscó a Joel Romero. En fin, cuando Joel Romero lo cortan, porque a él lo cortan. A él lo cortan. Joel Romero era el número cinco en la división. El número cinco. Que uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Yo siento que Joel Romero y Dana White nunca estuvieron en la misma página, como se dice en inglés, mirando ojo a ojo. El hecho de que este hombre, que en el siglo pasado, en los años noventa del siglo pasado, ya era una figura conocida a nivel mundial y visto como uno de los grandes luchadores, esté peleando en el 20-23 por una faja del mundo en un circuito major, como Bellator. ¿Qué tú puedes decir de eso? Y podemos decir aquí el tema de la edad, pero el tema de la edad lo venimos repitiendo con Joel de pelea en pelea. De pelea en pelea. Y Joel sigue desafiando el tiempo. Gane o pierda. Gane o pierda. Joel Romero es una cosa increíble. Incluso en la derrota contra Phil Davis fue un error garrafal de su equipo porque ellos no entendieron que en ese momento una pelea principal era tres rounds. Solamente en aquel tiempo las peleas de cinco rounds eran las peleas de título mundial. Entonces, yo creo que Joel, cuando se da cuenta que acaba la pelea, dice, pero yo estoy empezando ahora. Pero hemos visto lo que hizo, por ejemplo, con Alex Policy, lo que hizo con Memin Bajov. Perdón. Y Joel Romero, por supuesto que el favorito es Vadim Denkov. Aquí no vamos a engañar a nadie ni dejarnos llevarnos por el corazón. Pero Joel Romero es un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Joe Rogan decía en un podcast que él no había visto un espécimen tan fuerte como Joel Romero. Y está hablando de un tipo que sabe mucho de entrenamiento y qué sé yo. Y tú ves a Joel Romero al lado tuyo y tú dices, ¿y este hombre cómo puede a esta edad tener ese físico impresionante? Yo he visto, he tenido la suerte porque me han abierto las puertas del gimnasio de haber entrenamiento de Joel Romero. Y tú ves a Joel Romero entrenando con gente joven de 20 años y le pasa por encima. Es una cosa increíble lo de Joel Romero y nada, sería espectacular desde el punto de vista de película, desde el punto de vista de filme, una victoria de Joel Romero para poner punto final a su carrera. Aunque él mismo dice que es el comienzo de algo nuevo. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero sin duda alguna, Joel Romero es una de las grandes peleas que se pueden hacer fuera de UFC. repito, no siempre hay muchos circuitos por ahí que tú ves peleas buenas porque las mejores peleas se dan en UFC. Esta es una de esas que sin duda alguna vale la pena ver y que vale la pena recomendar. Sí, definitivamente una pelea espectacular y es impresionante lo que está haciendo Joel Romero entrando a las grandes ligas empezando su carrera de UFC a los 35 años de edad. A esa edad la mayoría de las personas se están retirando y él apenas comenzando. Entonces, increíble lo que ha logrado en ese tiempo y que hoy día siga peleando a un alto nivel, a un nivel elite y que esté peleando y retando por un campeonato de velator que es una promoción obviamente muy respetada en este espacio. Rápidamente, Jorge, te quería preguntar unas cositas acerca de Romero. Tú cuando vivías en Cuba tú obviamente ejerciste carrera como periodista ya también. ¿Deportivo específicamente o cubrías otras cosas? No, no. Cubría otras cosas pero poco a poco fui llevando al deporte y cubría muchos deportes de combate. Cubría mucho boxeo, cubría eventos por ejemplo de judo y qué sé yo. No era un estudiante que básicamente estaba recién graduado yo empezaba después me fui de Cuba me fui de Cuba y ejercí hay momentos en que no ejercí más periodismo en Cuba porque no iba a ninguna parte y dejé el periodismo cuando llego a este país me reconecto con el periodismo sobre todo el periodismo en los deportes de combate y vuelvo a reconectar con lo que es la carrera de Joel Romero y sin duda ha sido algo increíble. Y si nos puedes poner en contexto porque Cuba tú sabes con la situación política y lo del gobierno es de pronto un poco más fácil uno ponerse en los zapatos de un mexicano y ver qué tan grande es Brandon Moreno de México pero hacerlo en Cuba es complicado si nos puedes poner en contexto qué tan grande es Joel Romero allá porque sin duda uno de los mejores atletas que hemos visto en el mundo de la lucha es famoso lo ven como un héroe qué representa yo creo que Joel Romero es enorme yo hace 23 años que no voy a Cuba pero por lo que la gente me escribe desde allá fanático yo siento que a pesar de la distancia a pesar de que Showtime digamos que no llega a la televisión cubana la gente se agencia los videos la gente se agencia las peleas y la gente conoce a Joel Romero y Joel Romero es una leyenda es una leyenda absoluta es una leyenda a un nivel increíble los viejos como yo que están allá todavía recuerdan lo que fue Joel Romero la gente joven porque en Cuba las artes marciales las artes marciales mixtas no son perseguidas pero tampoco son reconocidas son artes que malviven al margen de lo que es el sistema deportivo cubano en Cuba deportes de combate son las tradicionales el judo el karate el boxeo el taiwondo pero artes marciales mixtas no hay torneos apaginados por el gobierno cubano por el sistema deportivo cubano entonces mucha gente que practica practica como decimos a corazón a pulmón sin tener recursos esa gente sabe bien lo que es Joel Romero y estoy seguro que mucha gente va a estar pendiente de esta pelea de viernes en Cuba cuando Joel Romero empezó a pelear tú obviamente ya lo conocías él terminó pues saliendo por Alemania ¿qué estaba pasando por tu mente mientras tuvo este ascenso tan loco de ocho victorias consecutivas con creo que como con seis finalizaciones sabiendo de Romero pues en Cuba y habiendo pues algo de habiendo hecho algo de cobertura de su carrera de lucha ¿qué pensaste? ¿pensaste que podía llegar a las alturas que llegó? no sé cuáles eran tus expectativas mira sobre todo hay dos momentos hay un momento que él no comienza del todo bien en UFC y hay un momento en que él tiene un accidente muy grave un accidente muy grave yo siempre digo Joel tiene 12 tornillos en el cuello Joel tú lo llamas y él no hace yo no puedo hacer esto Joel simplemente tiene que mover el cuerpo completo porque los tornillos no se lo dejan y Joel se juega la vida la gente dice ¿por qué no hace más lucha? porque Joel no puede hacer esto Joel si va a hacer lucha tiene que mover el cuerpo completo no puede tener una visión así como una persona normal y si da un golpe por ahí se puede quedar paraplágico entonces yo cuando él tiene ese accidente yo dije aquí se acabó la carrera de Joel Romero aquí más nunca vamos a ver antes de llegar a UFC para que la gente sí y entonces el hecho de que Joel haya revivido haya llegado a donde llegó el hecho de que hace poco estuvimos en la cartelera de Jorge Masvidal aquí en Miami y Chris Weiman dijo que el golpe más duro que le habían dado se había dado a Joel Romero el hecho de que Luke Rothall cuando fue noqueado dijo choqué con un tren de carga el hecho de que Robert Whitaker cuando terminó la segunda pelea con Joel Romero dijo pelear contra Romero es pelear contra un tren y el propio Whitaker dijo que él cuando llega a pelear contra Adesanya tenía las secuelas de dos peleas de Joel Romero y que él no estaba físicamente 100% por culpa de las peleas con Joel Romero te dice a ti lo que es Joel Romero lo que significa y el respeto que comanda Joel Romero todavía en en los deportes de combate las victorias por ejemplo la de Weidman la victoria de Rojo la victoria sobre Yacaré la victoria sobre Kennedy Joel Romero las peleas que tuvo contra Will que fueron peleas legendarias fueron peleas repletas de acción la pelea con Pablo Costa Pablo Costa es un toro un toro y mira que Joel tiene eso tiene una una quijada de granito le han dado con todo pero nunca lo han puesto en malas condiciones nunca él puede perder por puntos puede perder pero nunca 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 hemos visto a Joel sobrepasado definitivamente se puede hacer un argumento que hasta Joel Romero nunca ha perdido porque en todas las derrotas se le puede hacer un argumento que las debió haber ganado yo creo que la única la única derrota clara clara fue la primera contra Whitaker y no fue tampoco tan clara yo creo que el problema de Joel Romero el problema de Joel Romero en la primera pelea contra Whitaker por cierto no sé si fue la primera o la segunda que fue en Chicago fue en este mismo lugar fue en este mismo lugar la primera fue fue en Las Vegas la segunda fue en Chicago esta la segunda que fue la que debió haber ganado la segunda porque en la primera pelea Joel empieza muy impulsivo y se va quedando un poco sin gasolina sin energía y en la segunda pelea se administra mejor y hace mejor las cosas pero 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 yo sí yo vi a Joel cansado en la primera pelea terminó cerrando pero cansado pero la pelea contra Pablo Costa yo lo vi ganar la pelea contra la segunda lo vi ganar la pelea contra contra Dezaña no ganó ninguno los dos yo lo vi ganar a él yo lo vi ganar a él pero sí pero también difícil de de juzgar y Jorge yo sé que el tiempo aquí está un poco limitado entonces quiero seguir avanzando en la conversación déjame te pregunto esto a estas alturas del partido pues obviamente ya se puede asumir que la mayoría del trabajo la mayoría del legado de Joel Romero ya ha sido escrito obviamente Joel Romero dice que le faltan años de competencia piensa seguir peleando gane o pierda este viernes pero creo que ya la mayoría de su trabajo está hecho obviamente pues teniendo en cuenta la trayectoria que lleva en este deporte a este punto ¿qué significaría para el legado de Joel Romero ser campeón? ¿crees que cambia mucho? ¿crees que aquí se está jugando un cambio grande en su legado? ¿tú qué crees que añadiría el legado un cinturón de la torre al legado de Joel? Joel no tiene nada que perder por la derrota si Joel pierde se va a asumir que es un hombre mayor un hombre de 46 años perdido contra uno de los mejores Badin Enkov ha tenido solamente dos derrotas una derrota ante Giri Prochaska y Giri Prochaska y lo que me cuentan es que en esa pelea él se deshidrató mucho para hacer el peso y llegó muy deshidratado y que Giri Prochaska le gana sobre todo porque no no hizo un buen recorte o no pudo hacer un buen recorte de peso y la pelea en Japón se la robaron la pelea en Japón él pudo haberla ganado fuera de eso Enkov ha sido increíble increíble Enkov no tiene debilidades en sus juegos si Joel Romero le gana a Enkov la ganancia es brutal la leyenda que hoy es una leyenda alcanzaría una cota de grandeza superior enorme 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 por eso yo digo que es una pelea de poco riesgo para Joel pero de mucha ganancia pero al contrario es una pelea de riesgo para Enkov porque puede perder y si gana le ganó al viejo le ganó a este hombre que tiene 46 años 46 años se dice así pero es duro Yo creo que a Avedim Nemkov si le añade mucho una victoria sobre Joel Romero sería uno de los nombres más grandes que ha derrotado pero oye de vuelta a la pregunta original entonces si crees que le cambiaría el legado a Joel Romero si llega a ganar la aumentaría se lo aumentaría a un nivel tremendo primero Joel no ha sido campeón en UFC se quedó muy cerca ese es un tema que yo sé que es una espinita para él él va con mucha ilusión porque sabe que la palabra campeón significa mucho 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 y espera dar ese golpe tremendo además si él le gana Nemkov ahí sí te digo vamos a ver cuánto más dura porque si le ganan Nemkov le puede ganar a cualquiera en esa compañía sabes que yo sí estoy un poco en desacuerdo con eso yo creo que sí le cambia harto el legado de pronto le da una nueva definición a lo que es el legado de Joel Romero dentro de las artes marciales mixtas desafortunadamente él no dio con no sé si la palabra suerte o qué tú sabes que él probablemente es el peleador que más se ha acercado a ganar un título de UFC sin haberlo ganado estamos hablando de un peleador que tuvo dos peleas muy muy cerradas con Robert Whittaker muchas personas de hecho juzgaron las peleas a favor de él peleó contra Luke Rockhold le gana Luke Rockhold una pelea que debió haber sido por el cinturón interino del peso mediano de UFC pero no da el peso en la báscula creo que por dos libras se acercó mucho pero no dio el peso y era una pelea que había tomado en corto aviso porque la pelea original iba a ser por el indiscutido entre Rockhold y Whittaker y siempre la de Costa la de Hazaña yo le juzgué la pelea la pelea de campeonato a favor a Joel contra Hazaña yo estuve ahí presencialmente en esa cartelera creo que tú también estuviste ahí o no? yo también estuve ahí yo estuve ahí y te digo lo que más impresiona es que cuando termino la pelea la gente aplaudió a rabiar a Joel y abuchó mucho a Hazaña abuchó mucho a Hazaña cuando viene a la conferencia de prensa vemos a un Dena Wey nervioso echándole toda la culpa a Joel toda la culpa y hablando bien de Hazaña porque ya estaba firmada la pelea contra Pablo Costa incluso Pablo Costa va a la conferencia de prensa y empieza a decir lo que no lo pudo hacer yo el Romero se lo voy a hacer yo y no sé qué qué sé cuándo ya todo estaba listo para la pelea de Pablo Costa contra Hazaña y fue peor lo que hizo Pablo Costa peor contra Hazaña entonces yo creo yo creo si el público supo lo que pasó el público aplaudió mucho a Joel y abuchó a Hazaña pero aún así pues tú sabes los récords son los récords de todas maneras todo eso está catalogado las dos peleas de Whittaker la pelea de Hazaña la pelea de Rockhold en cuatro oportunidades de ganar el título no lo pudo hacer y se acercó pero por milímetros y aún así no lo pudo hacer entonces de lo que yo he visto el legado y lo que Joel Romero significa en las artes marciales mixtas mismo dicho por Hazaña por eso tomó la pelea con Joel Romero a pesar de que venía técnicamente dos derrotas aunque eran dos decisiones controversiales era el boogie man era este peleador que todo el mundo le tenía miedo súper atlético súper peligroso pero no no visto como campeón como calibre de campeón porque siempre se acercaba y nunca lo podía hacer creo que si gana Avedim Nemkov tú mismo lo sabes no es un campeón Mickey Mouse como tú dices es un campeón súper legítimo uno de los mejores de 2-0-5 creo que si le gana y lo vemos con un título lo vemos como campeón de pronto esas otras derrotas que tuvo muy cerradas se empiezan a ver un poco distintas y de pronto ya estamos hablando de Joel Romero no solo de qué tan atlético es qué tan temible es pero le ponemos un poco más de respeto y hablar de Joel Romero como si uno de los mejores 185 de toda la historia ¿no crees? o bueno yo creo que sí a ver la victoria para Joel Romero sería algo espectacular porque todo el mundo diría caramba legado a Avedim Nemkov legado al ganador del Grand Prix le ganó al hijo predilecto de Fedor Emelianenko hay muchas cosas para ganar Joel Romero en esta pelea muchas muchas cosas y sobre todo porque las apuestas van abrumadoramente por el lado de Avedim Nemkov los pronósticos nadie está diciendo que vaya a ganar Joel Romero todo el mundo espera que gane Avedim Nemkov si él logra cambiar la narrativa sería un golpe tremendo de autoridad si sin duda veremos que pasa el viernes pero una pelea fantástica y oye rápidamente pasando al otro lado de la moneda Avedim Nemkov un peleador fenomenal un peleador que pues se ha establecido como campeón en la promoción ¿qué tanto crees que le añade una victoria sobre Joel Romero a su carrera? mira todo dependerá todo dependerá de cómo sea también la forma en que tenga la victoria si él le gana por un knockado o le gana yo creo que eso le va a servir bastante al final Joel Romero a pesar de la edad es un nombre un nombre importante pero digamos que Joel Romero de pronto termina termina en pie esos cinco rounds y Joel Romero es difícil noquearlo lo hemos visto gente que pega duro le ha dado y le ha dado en pleno rostro le ha dado y Joel Romero tiene un cuerpo que es de granito si Joel Romero termina en pie y termina tirando y la pelea es cerrada 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 como que la victoria la van a ver de una forma diferente porque todo el mundo espera que el joven y no solamente el joven sino que todo el mundo espera que este hombre que generalmente pasa por encima de todo el mundo también pase por encima de Joel Romero este hombre que le ha ganado Ryan Bader que le ha ganado Corey Anderson este hombre que le ha ganado Phil Davis este hombre que sin duda alguna es muy fuerte porque este ruso es muy muy fuerte todo el mundo espera que él le gana a Joel Romero pero si Joel Romero le planta cara y es tú por tú tú por tú estilo Pablo Acosta y Joel Romero pues caramba que no va a tener esa lo van a ver de una forma diferente yo creo que le añade bastante y creo que aquí Belator está haciendo un excelente trabajo con Bedín Nemkov un peleador que es joven 30 años de edad para 2-0-5 relativamente joven se puede decir que está en su prime y le están dando una buena mezcolanza de nombres y hoy día tú sabes que es difícil hacer una buena carrera o crear un buen currículum fuerte fuera de UFC pero si le vemos las victorias aquí la trayectoria a Bedín Nemkov victoria sobre Corey Anderson que se fue como un top 5 de UFC victoria sobre Julius Anglicas que de pronto no es el nombre más grande pero alguien conoció en Belator victoria sobre Phil Davis Ryan Bader Rafael Calvalho ex campeón de Belator Phil Davis ex campeón de Belator también un top 10 de UFC ex campeón en Liam McGarry ha creado aquí una buena trayectoria el Bedín Nemkov fuera de UFC en tu opinión ¿dónde crees que Bedín Nemkov está parado en cuanto a a los rankings ya globales de 2-0-5 piensas que pueda que sea mejor que Jamal Hill tú cómo lo ves lo ves como el mejor 2-0-5 del planeta o piensas que su nombre está en UFC no no yo no creo que sea mejor del planeta yo creo que para mí el mejor del planeta es Giri Prochaska Giri Prochaska todavía no tengo una lectura total de Jamal Hill no tengo una lectura total lo respeto mucho y como es el campeón como es el campeón todavía lo voy a poner número uno pero yo creo que después estaría Giri Prochaska y ahí a un nivel muy parejo muy parejo estaría Magomed Fankalae con 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 Badín Nemkov ahora yo siento que Badín Nemkov puede ganar y perder con cualquiera de los mejores de UFC tiene las herramientas tiene un boxeo depurado tiene un grappling muy bueno fue cuatro veces campeón mundial de Sambo es un tipo que es maestro en Judo tiene tantas herramientas para ganarte abajo para ganarte arriba y lo otro que es muy fuerte yo creo que lo más cercano que ha estado de la derrota es el momento en la primera pelea contra Corey Anderson porque en esa pelea Corey lo estaba lo estaba llevando ampliamente arriba y si no es por la cortada si no es por la cortada que detuvo el combate Corey Anderson parecía que estaba acercando una pelea a una sorpresa en ese momento contra Badín Nemkov cosa que la gente no recuerda que Corey Anderson tuvo una tremenda carrera en UFC que le ganó a gente por ejemplo le ganó a Jan Blakovic le ganó a Glover Teixeira en fin cuando se va Corey Anderson era lo mejor que había en la división y Anderson que es tremendo luchador tremendo luchador que tiene poder estuvo muy cerca de la sorpresa pero bueno la vida es el carajo viene la cortada para una pelea no contes y en la segunda pelea evidentemente Badín hace el ajuste y ya le gana fácilmente a Corey Anderson pero fuera de eso Badín Badín le gana ampliamente a Rehan Vader que es otro buen peleador que te das cuenta que las herramientas que tiene Badín son imagínate pupilo de Melianenko y Melianenko lo ha dicho en varias ocasiones este es el tipo este es mi sucesor y Melianenko tiene muchísimos pupilos pero este este es el predilecto si para mí Badín Nemco es tremendo campeón creo que si hay un argumento para decir que es el mejor 2-0-5 de todo el mundo no lo comparto estoy de acuerdo contigo ese puesto se lo reservo por ahora a Jiri Prochaska y bueno Jiri Prochaska tiene una victoria sobre Badín Nemco hace años atrás pero todas maneras una victoria es una victoria pero sin duda yo creo que está entre los mejores 5 del mundo y creo que en una buena noche Badín Nemco le puede ganar a cualquiera como mencionas tú incluyendo al mismo Jiri Prochaska de hecho técnicamente creo que es más hábil que Jiri Prochaska pero Jiri Prochaska tiene ese estilo y también el atletismo pero Badín Nemco fue un peleador muy completo buen boxeo buen poder lucha fenomenal buenas sumisiones un peleador muy muy versátil hasta de pronto si vemos los del top el peleador más versátil hoy día en 2-0-5 en cuanto a los élite un peleador muy muy bueno bueno Ebro rápidamente predicción para el combate si te sientes cómodo haciendo una predicción y ya hablaremos del evento cuestelar otra pelea de campeonato en unos segundos entonces ¿cómo es esta pelea? ¿quién crees que va a ganar? ahora yo creo que va a ganar Badín Nemcov a ver y lo digo con dolores en el alma pero va a ganar Badín Nemcov tú hablabas del tema técnico es que Badín Nemcov tiene la gran diferencia para mí es la estamina la gran diferencia en 5 rounds y yo sé que Jovel ha aprendido mucho a 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 Badín Nemcov va a utilizar el boxeo va a tratar de a ver Badín Nemcov es más alto tiene más alcance y y no creo tampoco que vaya a un intercambio loco con Jovel él sabe que Jovel con un solo golpe lo puede complicar bastante de hecho recordará la pelea contra Adesanya Jovel le da un golpe a Adesanya y Adesanya sintió ese poder y más nunca entró en zona de impacto a mí me parece que este hombre va a utilizar su striking para ir sumando punto a punto si ve la el opening para para hacer daño lo va a hacer pero va a tener mucho cuidado con Joey Romero tanto en el piso o arriba pero creo que con la juventud con la estamina con el cardio que debe estar a favor de 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 Badín Nemcov y Badín Nemcov va a ganar la pelea por puntos es mi predicción yo si estoy de acuerdo contigo en todo sentido también me duele el alma aquí escoger en contra de de Joel Romero alguien pues que que es un gran amigo aquí del canal como ustedes ya lo saben se ha aparecido aquí en Hablemos ya varias veces de hecho hablamos con él esta semana ya hay una entrevista publicada ahí en el canal para los que no la han visto algo que sí diría es que pienso yo que las líneas de apuesta deberían estar mucho más cerradas de las que están actualmente por ejemplo en Bobada Badín Nemcov está como un menos 600 Joel Romero casi un más 400 eso sí no estoy de acuerdo pienso que Joel Romero tiene un chance mucho más grande de lo que las apuestas están poniendo ahí para ganar el título de Bellator Joel Romero es un peleador que sabemos que como muy pocos pueden brillar en lo que es el caos vemos a alguien como Charles Oliveira vemos a estos tipos peleadores que cuando la casa está en llamas más bien surgen y tienen buenos desempeños y pelean aún mejor Badín Nemcov no es ese peleador Badín Nemcov pelea bien cuando la pelea está controlada bien manejada pero cuando la cosa medio se enloquece creo que tenemos otro Badín Nemcov lo vimos en la pelea con Corey Anderson cuando la pelea se estaba poniendo dura se le vio una cara distinta a Badín Nemcov pienso que si Joel Romero hace esta pelea caótica la hace un fight of the night como ha tenido muchísimos dentro de UFC ese poder esa lucha esa agilidad y creo que siendo el peleador más pequeño acá en eso le favorece no me sorprendería si por ahí un puño conecta lo tumba al suelo y hasta ahí llegó la pelea Joel Romero creo que como si diera en inglés es un live underdog acá es un es un underdog vivo tiene un buen chance de ganar este combate entonces yo me voy con Badín Nemcov también pero no duerman no se duerman en este combate porque Joel Romero fácilmente lo puede ganar también creo que tiene un buen buen chance totalmente y sin duda alguna pase lo que pase pase lo que pase esta es una de esas grandes peleas que uno quiere ver fuera de UFC hay muy pocas peleas fuera de UFC que me ilusionan por ejemplo una que viene por ahí es la de Juan la de Anatoly Malikin contra Arjan Bullard por el puesto completo muy poquitas peleas de UFC fuera esta es una de esas esta es una de esas que sin duda me tiene me tiene siendo un mil así que esta noche ya veremos que es lo que pasa si definitivamente y bueno se me olvidó mencionar esto al comienzo de la transmisión pero como estamos intentando hacer aquí costumbre en el canal tenemos la pregunta de la transmisión y es bien simple quien gana Badín Nemcov o Joel Romero vayan y pongan su voto ahí en la encuesta y al final repasaremos los resultados bueno ahora pasemos la página al evento coestelar de esta cartelera en las 135 libras Sergio Pettis el campeón de esa división defiende el título con probablemente el mejor peleador que Bellator ha tenido en su historia Patricio Pitbull ex campeón de 155 campeón actual de 145 y ahora intenta ganar un tercer título en una tercera categoría ahora en 135 primero que todo te sorprendió de que hayan pactado esta pelea porque como lo dije Patricio no hace mucho era campeón de dos divisiones 155 145 peleaba con gente gigante como AJ McKee Michael Chandler muchos otros y de pronto no muchas personas lo asociaban con 135 y ni siquiera tenían la posibilidad en mente de que eso pudiera pasar mira estaba leyendo varias cosas él él no tiene problemas para hacer el peso mucha gente incluso considera que esta movida viene demorada que él debió haber peleado hace tiempo en esta división de ese punto de vista no me sorprende lo que me sorprende es que él teniendo el dominio que tuvo en las divisiones anteriores se haya concentrado ahora a esta altura de su vida ya tiene cuando 35 años 35 años pero yo siento que él también cree que si no es ahora es nunca y él ha identificado él ha identificado en Petis a alguien que él puede vencer él tuvo grandes peleas recordamos la pelea por ejemplo contra Marquis es un tipo que para lo que es Velator como tú dices es el mejor en algún momento era campeón simultáneo defendía 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 lo que hizo él fue realmente impresionante la gente dirá bueno es en Velator yo digo ok pero ser campeón en dos divisiones en cualquier compañía es complicado y defender de forma simultánea de la forma que lo hizo él es muy complicado si él se hace campeón en tres divisiones también es historia también es historia porque yo no recuerdo otra empresa otro circuito que haya tenido un hombre que haya ganado títulos en tres divisiones porque yo digo cada vez que dice no porque fulano tiene cuatro títulos en boxeo yo digo claro no es tan complicado si tú puedes ser campeón en 108 en 112 en 115 y en 118 hay diferencias de tres libras o sea no es tanta la diferencia pero ser campeón en 135 145 y 155 donde hay 10 libras de diferencia entre una y otra pues eso tiene un mérito tremendo un mérito tremendo un mérito tremendo y creo que si él lo logra y creo que lo puede lograr creo que lo puede lograr yo creo que va a ser algo que lo va a poner en un lugar histórico para siempre este es otro peleador que a mí me da tristeza porque este es otro peleador que sobre todo hace un tiempo atrás ya no me parece que es más complicado pero un tiempo atrás yo daba cualquier cosa por ver a Pitbull peleando por ejemplo contra Volkanovski contra Holloway en su momento de Gloria cómo lo hubiera ido en el peso ligero de OFC en fin ya es tarde para eso yo creo que ese momento pasó pero pero en algún momento Pitbull era estado ahí 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 con los mejores de los mejores sí definitivamente y más adelante quiero hablar de ese tema tengo una pregunta acerca de eso pero respecto a esta pregunta que te había hecho de primeras para mí de hecho me sorprende de que esto no haya sido una movida más temprana yo me acuerdo muy bien cuando fui a cubrir la pelea de Pitbull contra Maqui en Bellator 263 eso fue en Los Ángeles eso fue en julio del 2021 fui cubrir la pelea hice el día de medios hice la rueda de prensa di positivo de COVID y no pude ver la pelea y me tocó quedarme encerrado una semana en ese hotel pero bueno en la rueda de prensa yo me acuerdo que estábamos ahí y yo estaba parado al frente y Pitbull era más pequeño que yo de altura obviamente mucho más acorpado pero yo estaba al lado de 155 yo entrevistaba a Poirier a Chandler en persona y son tipos grandes 145 y yo dije este hombre no tiene nada que ver por tamaño en 155 y casi que nada en 145 yo lo veía muy similar a un tamaño de Dominic Cruz sí Henry Cejudo yo estaba al lado de Henry Cejudo peleadores de esa talla pero sin duda si comparas a un Jair Rodríguez por ejemplo mucho más grande que Pitbull entonces ahí fue cuando la primera vez porque en televisión sí se ve grande pero ahí fue cuando la primera vez se me prendió el bombillito y yo dije ¿será que este sí está peleando en la categoría correcta? muy similar al caso de Frankie Edgar que llegó a pelear en 135 probablemente esa fue debió ser su categoría todo el tiempo pero se quedó en lo que fue 155 y 145 ya llegó a 135 muy tarde sí lo que está haciendo aquí Pitbull es histórico y algo que te quería preguntar ya lo habías mencionado en los comentarios pasados pero si puedes elaborar un poco en esto y concentrarte en este topic es el legado de Patricio Pitbull y no quiero ser crítico porque es un legado fenomenal si llegan a un tercer cinturón men una figura histórica pero nunca peleó dentro de UFC y no quiero decir que si no peleas dentro de UFC no vales no porque claramente puede ser uno de los mejores del mundo sin pelear dentro de UFC como lo es Patricio pero para la fanaticada no estoy hablando de mí para la fanaticada de pronto siento que no aprecian la grandeza de Patricio Pitbull y eso me entristece simplemente porque no 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 a ver no aprecian a ver no aprecian por varias cosas de alguna forma Patricio Pitbull te voy a utilizar un término béisbolero es el rey de la triple A la triple A es muy buena pero no es la grande liga de alguna forma Patricio Pitbull no ha tenido la exposición porque recuerda una cosa Patricio Pitbull hizo gran parte de su carrera cuando Belato se transmitía en Dazón mucha gente nunca vio pelear a Patricio Pitbull en Dazón porque Dazón fue un fracaso en los Estados Unidos Dazón nunca despegó ni siquiera con Canelo nunca despegó y Belato que ahora en Showtime vuelva a tener una mayor exposición Belato en Dazón estaba perdida yo creo que fue un desastre para Belato haberse ido los años que estuvo en Dazón porque Dazón tampoco le dio a Belato propaganda nunca nunca hizo algo por Belato y Belato se vio constreñido a un momento de streaming cuando el streaming no es lo que es hoy en día y la gente no quiso pagar una mensualidad por algo que no valía la pena porque lo único que te daba Dazón en los deportes de combate eran dos peleas de Canelo al año y dos peleas de Joshua más nada y las carteladas de Belato o sea la gente no pagaba no es como ESPN Plus que te dan fútbol pelota fútbol americano esto aquello motocross fórmula 1 no Dazón en Europa era un fenómeno porque tiene muchas cosas pero en Estados Unidos siempre fracasó porque no tiene derecho a nada entonces la gente no vio pelear a Pipo o sea la gente no lo vio lo que tú no ves tú no lo aprecias es así de fácil eso por un lado segundo hermano para tú ser el mejor tienes que vencer a los mejores tú tienes que estar donde están los mejores y Belato es bueno y Belato por ejemplo yo creo que la división ligero pesada de Belato es buenísima buenísima con Phil Gavis con 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 los Romero con 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 toda esa gente pero no es lo mismo la división ligera de UFC con la división ligera de Belato no es lo mismo no es lo mismo el Bantan Way de UFC tener un tipo como Volkanovski como Holloway no es lo mismo o sea no te quiero decir que Pitbull lo hubiera ganado o no lo hubiera ganado a lo mejor Pitbull va a UFC y es campeón no te digo que no pero no lo vimos al final por ejemplo en Cuba había una gran discusión en Cuba hubo un momento en que los grandes peloteros amateur cubanos de béisbol no venían a jugar a Estados Unidos eran grandes peloteros después hemos visto que algunos vinieron para acá y han sido fenómenos pero aquello ah si hubiera sido una estrella hubiera sido pero nunca lo vimos es lo mismo que pasa con 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 Pitbull yo lo aprecio muchísimo y yo lo veo pelear y me encanta verlo pelear lo que él hace me encanta tipo que que lo mismo te anoquea que te somete él no tiene es muy bueno pero men la mejor parte de su carrera pasó en un circuito que está por debajo de UFC y pasó en una televisora que no la veía nadie ese es el gran problema de Pitbull si si muy triste porque la verdad yo si creo que es uno de los mejores peleadores que ha habido en 145 libras me hubiera encantado verlo contra Volkanovski como todavía es mencionado y creo que si tenía un chance para ganarle y para ser campeón de UFC hemos visto peleadores como Eddie Álvarez ser campeón de Bellator pasarse UFC ganar el título creo que Pitbull sería un buen candidato para hacer eso sino el mejor candidato hasta mejor que Chandler la gente se le recuerda pero él finalizó a Chandler en el primer asalto en los mejores años de Chandler eso fue en el 2019 claro antes de que llegara a UFC y si veremos yo todavía creo que él de la manera que pelea todavía le queda bastante prime ahorita en julio cumple 36 años de edad pero mira tú acabas tú acabas de decir una cosa mira lo que es Chandler mira lo que es Chandler Chandler fue tres veces campeón ligero de Bellator no pasaba nada ah que bueno Chandler pero está ahí Chandler se va a UFC yo te lo puedo decir yo estuve en la pasada International Five Week en la International Five Week que tú has estado ahí seguro ponen en cada esquina una estrella para que firma autógrafo para que se tome foto oye ahí estaba Prochasca estaba Oliveira la cola para tomarse fotos con Michael Chandler era la más larga porque lo que ha hecho UFC promoviendo la figura de Chandler bueno está en Ultimate Fighter sin ser campeón Chandler hoy es mucho más conocido que cuando estaba los años que estuvo en Bellator porque en eso UFC construyendo figuras en eso son muy buenos muy buenos claro claro porque también están en una plataforma enorme como ESPN claro bueno pero antes de eso también eran los líderes de eso UFC eso sí toca darle crédito en cuanto a a la maquinaria de redes sociales de poder distribuir un mensaje una noticia una pelea una pelea todo todo unos una operación pero ubícate que hubiera pasado con Pitbull ganando o perdiendo ganando o perdiendo que hubiera pasado si hubiera tenido esa maquinaria detrás de él pero nunca lo vamos a saber pero hubiera sido una tremenda estrella pienso yo pero de todas maneras tocarle pues crédito por su fidelidad a Bellator también y a Bellator por también promocionar y empujarlo porque pues si es una de las figuras más grandes de la promoción y él ha hecho Bellator ser respetada en esta industria ha sido una gran parte en eso porque sabemos que cuando hablamos de los mejores peleadores del mundo sí la gran parte están dentro de UFC pero Patricio Pitbull es un buen ejemplo de ir y decir no aquí hay otro también que es uno de los mejores del mundo y no está dentro de UFC y bueno Jorge rápidamente ahora hablando así fuera de la carrera de Pitbull y esta pelea en sí que es contra Sergio Petis ¿cómo has visto a Sergio? Sergio un peleador bueno tuvo buenos momentos dentro de UFC tiene una victoria sobre Brandon Moreno y le ganó en México pero también tuvo ciertas derrotas Rob Font Jussier Formiga perdió contra el Jussier hoy día se pasa a Bellator gana el título muy buenas victorias sobre Juan Archuleta y Kyoji Horiguchi ¿tú dónde lo pones? ¿dónde lo calificas en cuanto a los mejores 135 hoy día del deporte? a ver yo creo que él no estaría en un top five o sea la división Bantamweight de UFC es de lo mejor que hay uno pudiera decir que 135 y 155 son ahora mismo las mejores divisiones de UFC sin duda la profundidad que tiene esa división es tan grande y con el regreso de ese jugo más grande todavía cuando tú hablas de Sanhagen Malishvili Chito Vera Hong Sterling en fin esta división está tan grande yo no veo a Petis por encima de ninguno de los nombres que te he mencionado fíjate incluso ni por encima de Chito Vera te lo digo sinceramente sí yo sí creo que es un buen peleador pero estoy de acuerdo contigo no sé si lo pondría como fíjate como dijimos yo digo estamos poniendo estamos poniendo estamos poniendo a Vadim Denkov entre los cinco mejores de todo el mundo de su división incluyendo la gente de UFC pero eso no lo hacemos con Sergio Petit no podemos hacer con Sergio Petit bueno esta es una pelea también claro esta es una pelea donde yo creo que para mí está un 60-40 a favor de 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 Pitbull porque creo que Pitbull dime Sergio Petit 29 años de edad pues apenas también le queda estos son los años más importantes de su carrera déjame te devuelvo la pregunta tú y yo estamos de acuerdo que no es un top 5 si le llega si le llega a ganar a Patricio Pitbull y Patricio Pitbull no se ve un peleador deshidratado y desnutrido y o sea se ve una buena versión de Patricio Pitbull ¿qué tanto le ayudaría a no solo su legado pero como lo ven hoy día en el deporte? muchísimo 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 yo creo que sí le ayudaría mucho le daría un nivel de respetabilidad tremendo porque también tú mencionabas la derrota que tuvo en su momento pero era un peleador diferente yo creo que Sergio Petit ha ido creciendo mucho 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 y Sergio Petit ha cambiado y ha mejorado bastante sobre todo en lo que es el striking yo pudiera decir incluso que ha sido hasta más diverso que su hermano yo creo que ha logrado un nivel de diversificación mejor que su hermano y como tú dices pero menos peligroso pero menos peligroso menos alocado digamos o sea Anthony Pérez era otra cosa y yo creo que él ha ido creciendo hay que decirlo así ha ido mejorando sus herramientas hoy yo no creo que sea que él mismo también que estaba en UFC creo que es un tipo más inteligente y habrá que ver a lo mejor para esta pelea contra Patricio Pitbull ha hecho una evolución tan grande que le permite vencer a Patricio pero hay que verlo así sobre el papel porque recuerda él venía perdiendo contra Origuchi Origuchi estaba ganando ampliamente la pelea ampliamente hasta que él hace el spinning golpe de trasero ese y acaba con el japonés pero él estaba perdiendo la pelea también dice mucho de que tiene herramientas para renacer en momentos complicados pero el favorito aquí tiene que ser Patricio por lo grande que es Patricio por lo que ha demostrado si él logra si él logra trasladar esa herramienta y ese talento de 145 a 135 sin que sufra por ejemplo el poder sin que él tenga que extenuar su cuerpo yo creo que el favorito es Pitbull por lo que ha demostrado definitivamente el que el peleador más comprobado aquí es es Patricio y sí creo que Sergio Petit por más de que no lo vea yo hoy día como un top 5 creo que pues también apenas está empezando lo que es los mejores años de su carrera con 29 años de edad creo que esta es una gran oportunidad para empezar cambiar la mentalidad y la perspectiva de muchas personas de cómo lo ven dentro de este deporte una victoria sobre Patricio Pitbull probablemente la mejor victoria que puedes obtener en todo el ator sin importar pues categoría entonces una gran gran oportunidad y una pelea muy complicada para Sergio Petit veremos cómo le va predicción para el combate con quién te vas y cómo es la pelea me voy me voy con Patricio Pitbull y creo que aquí sí vamos a ver yo no sé si un nocao o una sumisión pero sí creo que así como te dije que la pelea de Nencofi y Romero para mí llega al límite esta yo la veo antes de tiempo creo que creo que bien 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 que Patricio la puede finalizar segundo o tercer asalto sí que comparto tu predicción también yo me voy a ir con Patricio Pitbull simplemente creo que es un mejor peleador que Sergio veremos obviamente Sergio no ha peleado desde creo que ya como 18 meses fuera de de la jaula entonces uno no sabe a veces eso juega en contra a veces llega un peleador totalmente diferente y evolucionado quién sabe cuál va a ser el caso eso lo veremos el viernes pero por lo que sabemos yo me tengo que ir con Patricio Pitbull simplemente ha comprobado tener un nivel más alto que Sergio Pettis por ahora pero tengo mucha curiosidad también de ver el corte de Patricio como se den 135 porque hay veces que peleadores por más de que puedan llegar a la categoría de todas maneras no su desempeño pueda que no mejore solo porque alguien pueda dar el peso no significa que pelee mejor de pronto claro pero te digo es el translation es cómo él logra traspasar lo que hizo aquí y adaptarlo a este peso si él lo logra traspasar sin problema si el poder no sufre si las habilidades están ahí si los desplazamientos están ahí yo creo que él va a ganar pero si él está lento letárgico y Petit lo puede ir sobrellevando Petit tiene un chance sí pero también otra cosa que y comparto ese análisis también otra cosa que quiero añadir a lo que dijiste fue que sí claro a ver si traslada pero también el estilo de pelea cambia está lidiando con peleadores más ágiles más rápidos más pequeños más volumen y eso también pueda que juegue en contra de Patricio entonces también es acoplarse a el estilo y a las cosas que trae una nueva categoría entonces muy curioso de ver a Patricio pero sin duda lo que veremos esa noche en Bellator 297 el viernes por la noche va a ser histórico va a ser grande y para que la gente sepa ya pasaron el pesaje Bedim Nemco dio peso Joel Romero dio peso Sergio y Patricio también dieron peso entonces esas peleas están intactas bueno yo sé que el tiempo se nos está acabando aquí entonces terminemos transmisión pero cerremos aquí la encuesta que tuvimos en la transmisión y era muy simple ¿quién gana? Patricio perdón Joel Romero o Bedim Nemco hubo 71 votos 61% del público dijo Joel Romero 38% dijo Bedim Nemco ¿qué piensas de ese resultado? que la gente quiere mucho a Joel Romero que la gente quiere mucho a Joel Romero que la gente quiere ver sobre todo la gente latina quiere ver a Joel Romero es un tipo muy popular pero aparte es un tipo muy buena persona te digo lo conozco mucho muy buena persona un tipo que nunca se ve como una diva aunque tú lo veas que él habla y grita y voy see you soon y todas estas cosas cuando tú estás en persona con él Joel Romero es un tipo es como decimos en Cuba una dama es un tremendo tipo un tipazo y yo creo que se ha ganado el cariño de la gente la gente no quiere ver ganar no definitivamente y sería sería como justicia para su carrera pienso yo porque lo mejor sería una victoria de Joel Romero y que venga la revancha pero ya ganó Romero claro sí y vuelvo y lo digo sería justicia para su carrera porque cuatro peleas de campeonato dentro de UFC tres las pierde muy muy cerrados se puede hacer un argumento que las ganó una la gana pero no dio peso en la báscula vuelvo y lo digo es el peleador que más cerca se ha llegado a un título de UFC y no lo ha ganado no hay otra persona más literalmente cuatro intentos tres decisiones cerradas hasta algunas controversiales una victoria pero no dio peso en la báscula entonces sería bueno para el legado de Joel Romero añadir un cinturón y poder decir yo soy campeón mundial o fui campeón mundial el día que se retire entonces sí sería una historia muy linda pero pues tiene aquí un rival muy muy bueno en Bedim Nemkov y bueno veremos a ver qué pasa porque yo sí creo que Joel Romero aquí es un peleador con un muy buen chance de ganar este combate bueno Jorge gracias por tu tiempo como siempre encantado de tenerte por aquí en el canal todavía esperando una invitación al tuyo pero cuéntale cuéntale a la gente de Hablemus MMA dónde te pueden encontrar tu trabajo igualmente en las redes sociales aunque la gente ya sabe recuerda bueno en Cerebro los Deportes en YouTube arroba Jorge Ebro en Twitter es básicamente lo que utilizo para mi trabajo y yo quisiera tenerte mil veces lo que pasa que yo tengo en la temporada de béisbol no tengo tiempo nada ahora mismo salgo a hacer unas cosas que tengo que hacer de béisbol sí tengo que porque no solamente se trata de los mal es los peloteros que están entrenando aquí en ligas menores los que están buscando un espacio en fin el béisbol me lleva el béisbol es mi principal trabajo y esto yo lo hago como un cariño aparte pero te doy las gracias Dani por tenerme porque como siempre digo tú eres el el pionero tú eres el que abrió el camino para muchos de nosotros muchas gracias por tenerme aquí gracias Jorge y si chequen su canal excelente trabajo que hace Jorge por allá igualmente síganlo en las redes bueno gente con eso cerramos la previa de Bellator 297 recuerden va a ser el viernes por la noche en Showtime aquí en Estados Unidos estoy seguro que la pueden encontrar en YouTube en Latinoamérica entonces estén ahí al tanto ya que el soldado de Dios el cubano Joel Romero intenta nuevamente ser campeón de una promoción grande dentro de este deporte una oportunidad de pronto la última no sé pero sin duda una oportunidad gigante aquí para el legado de Romero y pues algo que no se lo pueden perder y les recuerdo tenemos entrevista con Joel en el canal si no lo han chequeado ahí está mi charla con Joel Romero previo a este evento así que muchas gracias y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto y nos vemos pronto